¡Suscríbete al canal! Escuchame, Esteban Bergamota, voy a ir a tu casa y te voy a matar a tu mamá, a tu papá, a tu abuela, a tu mascota. Y si no tenés mascota, voy y te regalo una y a la semana te la mato. No molestes más a mis hijas, ¿me escuchaste? ¡Dejate romper los huevos y estudia, pendejo del orto! Tomá, no te van a molestar más y seguramente no vas a tener más amigos. ¿Ok? Y ya aquí termina este video. La moraleja del video es... Ah, defiéndanse ustedes mismos sapos y hochensajajaja, no dependan siempre de su madre con derecho porque si o si, algo malo les pasará jajaja y a fin. Solo vengo a decirte, que eres una personita muy hermosa, y que vales un montón, te quiero mucho, bye. Si hay que ser minero, romper el pico en el hierro, no importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero. Me juego la vida por ti. Si hay que ser minero, romper el pico en el hierro, no importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero. Me juego la vida por ti.